Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que intentaron cobrarle por unos daños en una furgoneta de alquiler que él no había provocado, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. El protagonista de lo que te vamos a contar es Juan Carlos, que alquiló en septiembre del año pasado una furgoneta con Enterprise para poder mover una serie de muebles que había comprado. Hasta ahí todo normal, pero su pesadilla comenzó al día siguiente, cuando fue a devolverla. Cuando la trabajadora de Enterprise fue a revisar el estado del vehículo, acusó a Juan Carlos de haberle causado desperfectos. Según decía, no sólo le había provocado un daño en el techo, sino que había robado un listón de madera que cubría la chapa de la rueda para protegerla desde dentro. Para Mahinry, en el parte de daños que le pasaron se reflejaba que lo que había sido sustraído era el pase de rueda derecho, esto es, la cobertura que va colocada encima de la rueda por fuera. Vamos, nada que ver con ese listón de madera que por supuesto tampoco se había llevado Juan Carlos. Pero es que además, ese teórico desperfecto del techo eran unas manchas de óxido, algo que era completamente imposible que se hubiera producido en las escasas 24 horas en la que este hombre tuvo la furgoneta en su poder. Ese daño se había producido, obviamente, muchísimo antes. Pese a la oposición de Juan Carlos a aceptar ese parte de daños y su inmediata reclamación, Enterprise le cargó 950 euros. Así, porque sí, le cisaron esa cantidad de su cuenta como podrían haberle sacado 5.000 euros, porque no le dieron la más mínima explicación del coste de lo que decían que había robado ni de lo que inventaban que había deteriorado. Alucinado con el trato de Enterprise, Juan Carlos decidió acudir entonces a Facua para que reclamáramos en su nombre. Así lo hizo nuestro equipo jurídico, instando a la empresa a reembolsarle los 950 euros ya que no tenía ninguna prueba de que esos daños los hubiera provocado nuestro socio. Y es que, según el propio criterio del Ministerio de Consumo, la imposición de cargos por daños en vehículos debe estar respaldada por pruebas sólidas y la empresa debe proporcionar una justificación adecuada de los daños y costos asociados. Vaya, todo, todo, todo lo que Enterprise no hizo. Pero la cosa no queda ahí. El propio Tribunal Supremo también dictaminó en su día, en una sentencia, que es responsabilidad de las empresas de alquiler de vehículos proporcionar pruebas claras y contundentes. Nuestra intervención hizo que Enterprise finalmente atendiera razones, rectificó la imputación de daños a Juan Carlos y la invención de que había robado cosas y ya ha procedido a devolverle los 950 euros. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos.